La canción de las personas que lloran y sufren en silencio Te olvidaré, te olvidaré con nuestro amor No comprendo la razón de tu abandono Seguramente otro amor llegó a tu vida Lo que me duele es saber que te tengo que olvidar Pero no importa, esta vez te olvidaré Lo que me duele es saber que te tengo que olvidar Pero no importa, esta vez te olvidaré Te olvidaré con otro amor, te olvidaré Te lo aseguro que te olvidaré Te olvidaré con otro amor, te olvidaré Te lo aseguro que te olvidaré Señor, calma mi corazón herido Enséñame, enséñame a vivir con este dolor Y seguimos siempre, pero mi tuñez Con Master Music Producciones, siempre adelante No comprendo la razón de tu abandono Seguramente otro amor llegó a tu vida Lo que me duele es saber que te tengo que olvidar Pero no importa, esta vez te olvidaré Pero no importa, esta vez te olvidaré Te olvidaré con otro amor, te olvidaré Te lo aseguro que te olvidaré Te lo aseguro que te olvidaré Te lo aseguro que te olvidaré Porque tu amor me preciado, porque tu amor me lastima Te lo aseguro que te olvidaré Porque tu amor me preciaba, porque tu amor me lastima Te lo aseguro que te olvidaré Y así nos vamos por todo el Perú Esa es un parqueadito Sa, 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 parqueadito Sa, 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 parqueadito Así mi amor, así mi vida Con amor Gracias por ver el video